Granma posee potencialidades, condiciones naturales y manos trabajadoras dispuestas a incrementar la producción de alimentos. Sus más de 8.000 propietarios de ganado así lo confirman. Sin embargo, es una realidad que aún no se cumplen los niveles de leche y otras producciones que demanda la economía y la población. De ahí que en un intercambio transparente con el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, productores, empresarios y directivos de la agricultura y industria alimentaria, debatieron los problemas que aún impiden mejores rendimientos luego de la aprobación de las medidas para dinamizar el sector agropecuario en la isla. Hacer un análisis profundo a la hora de matar la hembra. Yo creo que debe ser más profundo a la hora de matarse la hembra en el país. Pienso que la medida número 61 debe ser la primera que debe estar escrita en la medida con letras bien grande. La 61 dice que debe de atenderse por los gobiernos y por todos los sectores la zona rural, los caminos, la electrificación y todo. Creo que debe ser la primera medida porque lo que nosotros vamos a lograr con eso es retener la emigración del campo para el pueblo. Tapia Fonseca, acompañado de los ministros de la agricultura, la industria alimentaria y las máximas autoridades de Granma, insistió en que la atención al productor es en su finca, en su cooperativa, en el lugar donde radica y no desde las oficinas. Entre las medidas aprobadas sobresale también la eliminación de intermediarios, lo cual exige cambiar métodos, mentalidad y accionar. En ello falta mucho por hacer desde los organismos de la Administración Central del Estado, servidores públicos implicados en destrabar procesos y burocracia para quienes producen alimentos para el pueblo. La ocasión permitió conocer además que los beneficiarios de las medidas no están totalmente empapados de las bondades que ellas reportan en las diferentes actividades. Tras la COVID-19 y pese a las limitaciones causadas por el bloqueo a Cuba, esta región oriental se recupera y dispone voluntades en pos de salir adelante. Pero trabajar como familia, empresarios, productores y gobernantes es una urgencia de cara a la efectividad de esas medidas, que si bien muchas resuelven demandas de antaño aún no cumplen las expectativas esperadas. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.